El primer día que lo dejé a Joaquín para volver a trabajar me costó mucho. Tengo 4G de Movistar porque tengo 2x1 en smartphones. Escuchame, ma, te trajo un celular. Así que me compré uno para mí y le di otro a mi mamá. Hola, mamá. Estamos grabando nuestro primer video selfie. En Movistar tenés 2x1 en smartphones 4G para que puedas navegar hasta 10 veces más rápido, donde quieras, cuando quieras. Tenemos todo para que seas 4G. ¡Gracias!